¡A nuestro papá Casiano! ¡Selizamos feliz cumpleaños! Queridos amigos, en esta oportunidad llegamos hasta el domicilio de don Casiano Álvarez Coca. Él nació el 13 de agosto de 1922. Tiene 12 hijos, 58 nietos, 74 bisnietos y 24 tataranietos. Su esposa es la señora Sofía Sánchez, quien ya no está a su lado, pero a su lado están sus 12 hijos, quienes con ellos están compartiendo sus 100 años de vida. En esta oportunidad le presentamos a esta personalidad longevo de la Villa Primero de Mayo. Conozcamos a él y a toda su familia. Llegar a los 100 años. Comer maíz. Estar realmente los 100 días. Me siento grande. Me siento más grande. Que sigan los 100 años. ¿Cómo se siente el poder compartir este importante festejo de los 100 años de su señor padre? Gracias por venir, caballero. Yo me siento feliz, contento con toda mi familia, con todos mis sobrinos, en fin, toda la familia que lo estoy conociendo, ¿no? Y darle gracias a Dios por darle la vida a mi padre para acompañarlo hasta este momento. Gracias. Bueno, yo estoy orgulloso de tener a mi padre todavía vivo y quiero que nos acompañe muchos años más. Llevo el mismo nombre de mi viejo, me llamo Casiano Álvarez, tengo 73 años, vivo en la Argentina y me siento muy feliz, contento al tener a mi viejo aún con vida. Ojalá Dios y la Virgen nos lo tengan muchos años más a nuestro lado para ser feliz, para compañía nuestra porque es el único tesoro que nos queda. Y a mi vieja falleció y es el único tesoro que tenemos. Entonces, yo pido a Dios que le preste un poco más de vida para orgullo de nosotros. Muchas gracias. Yo me llamo Delia Álvarez Sánchez, tengo 70 años y me siento muy feliz por estar con vida con mi papá, con mis sobrinos, con mis hermanas, con mis hermanos. Muy feliz. Gracias. Yo me llamo Juan Álvarez Sánchez, tengo 66 años y me siento bien, bien a mi papá. Me siento muy contento de tener a mi padre vivo y muy feliz de estar junto con todos mis hermanos, mis sobrinos y tantos parientes que estoy conociendo. Bueno, estoy muy contento de estar acá con todos mis hermanos y agradecerle a mi padre por estar siempre a mi lado. Y estoy muy contento de estar con todos mis sobrinos, mis primos, mis nietos, toda la familia. Gracias. Soy casi de las últimas de las hermanas. Estoy muy agradecida, señor, por tener a mi padre con vida, mis hermanos, toda mi familia que tengo. Gracias a Dios con vida y salud. Gracias. Agradecida por toda esta reunión tan hermosa que Dios nos ha preparado. Gracias por ser Dios. Nos ha prestado a nuestro padre, que se llama Casiono Álvarez. Que entera 100 años, 100 años de este pueblo de la Villa Primero de Mayo. Para todos ellos. Está mi padre aquí feliz y contento, con alegría, con todos los que estamos aquí rodeados con mis nietos, hijos, mis nietos y nietos. Mi papá está tranquilo y contento. Gracias le doy al señor que le aumente más de vida, que todos los años siempre seamos así felices y contentos al lado de él. Doy gracias a Dios porque lo tengo vivo a mi papá. Muchísimas gracias por tenerlo aquí también a mis hermanos, todos mis hermanos, sobrinos y a toda la familia en común, ¿no? Y estoy muy bendecida. Gracias a Dios. Yo me llamo Lindel Álvarez Sánchez, el penúltimo de los varones y el penúltimo de todas las familias, de los 12 hermanos. Y muy contento por verlo a mi padre cumplir los 100 años y desearle que cumpla, que llegue a unos 50 más. Y muy contento, ¿no? Y contento por estar con todos mis hermanos y hermanas y sobrinos y sobrinas y gracias por todo. La verdad que bendecida, ¿no? Este, por llegar a compartir en este momento tan importante para toda la familia. Orgullosa de formar parte de esta gran familia y bendecida realmente. Es una bendición tenerlo a papá, bueno, que llega a esta edad. La verdad que es una bendición para toda la familia. Esto, ¿qué puedo decir? Dios nos bendice de una mejor, la mejor forma es darle a su padre con mucha salud, ¿no? Y lo tenemos a papá y agradecida con Dios compartir de esta gran familia, de esta hermosa familia. Aquí estamos toda la familia, los hijos, hijas, nietos, bisnietos, tataranietos, primos. Y contentos aquí todos, ¿no? Porque, mire, son dos de mi tío que he llegado a verlo a cumplir sus 100 años. Estamos todos felices aquí, contentos compartiendo todo. Y ojalá, Dios quiera que mi tío papá me acompañe unos cuantos años más de vida. Para la alegría de todos nosotros que lo queremos, lo amamos a él. Le agradezco a todos los que están presentes. Y bueno, estamos alegres de toda la familia, ¿no? Mi nombre es María Lupe Álvarez, soy una de las nietas mayores de aquí, de la familia. Yo le deseo muchas felicidades a mi abuelo, que cumple 100 años, que Dios lo bendiga, que lo siga cuidando, dándole salud. Y bueno, feliz aquí con todos los parientes, la familia, agasajando y teniendo toda la dicha de contar con él. Buenas tardes, primeramente darle las gracias a Noticias Villana por estar en este lugar. Mi nombre es Milton José Pérez Álvarez, soy nieto. Estoy agradecido por estar en este momento aquí presente con mi familia. Y también feliz por tener a mi abuelo vivo. Y doy gracias a Dios por tenerlo. Primeramente agradecerles a ustedes por la cobertura. Agradecerles a todos y cada una de mis familias por estar aquí compartiendo este día tan especial. Son los 100 años de mi abuelo. Y deseo de todo corazón que Dios nos siga permitiendo tenerlo unos añitos más. Y bueno, pues de antemano agradecerle a toda mi familia, a todos mis tíos, parientes, mis sobrinos, mi sobrino nieto. Toda la familia aquí presente. Que somos, esta es la muestra, ¿no? De la unión de familia. Que siempre se ha mantenido el amor, el respeto y el cariño de la familia Álvarez. Siempre inculcado por el amor hacia el abuelo, la familia, los tíos, los primos, los hermanos. Y esto es una muestra, ¿no? Que estamos todos aquí presentes compartiéndole y festejando sus 100 años de vida. Mi nombre es Rosy Ceja, yo soy bisnieta. Doy gracias a Dios, a la vida, por permitirnos tenerlo a mi abuelito todavía vivo. Y desearle todo lo mejor, que Dios lo bendiga y si puede que nos den muchos años más de vida para él. Gracias. Soy Diego Anderson Raiz Abrito, tengo 22 años y soy un bisnieto, uno de los tantos bisnietos del abuelo acasiano. Y bueno, este día estoy muy contento, muy orgulloso de festejar su cumpleaños con toda nuestra familia, que es grande de hecho. Y sobre todo por haber heredado el gusto por un instrumento que tenemos en común, que es la guitarra, porque mi abuelo sí la tocaba. Y nada, estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes y de verlo a mi abuelito una vez más. Mi nombre es Sebastián y soy uno de los tataranietos. Y muy agradecido por estos 100 años de vida y desearle lo mejor y que Dios lo bendiga. Soy Rosy Ramírez Gutiérrez y quiero decir gracias a papito y yo por cuidar a mi papá casiano. Y que esté bien y que la cuide muy bien. Y la quiero mucho y gracias papito y yo por cuidarlo. Felicitarlo, don Casiano. La verdad que llegar a 100 años y ser una persona longeva creo que es un espectáculo. Es una bendición de Dios, creo. Dios me lo bendiga, don Casiano. La verdad le deseo que le dé muchos años más de vida para felicidad acá de su familia. Lo cual yo feliz de estar acá. Feliz de que don Casiano pertenezca a nuestro barrio bendecido, barrio Bolívar U87. Y una de las personas longevas de todo nuestro hermoso distrito 7, ¿no? La verdad, aparte que es abuelito de mi esposa. Es el papá de mi suegra acá que está acá al lado la señora Hilda. Y bueno, él es parte acá del barrio, parte de nuestro barrio. Y me alegra que acá están presentes todos sus hijos, todos sus nietos, sus vinietos, sus tataranietos. Y bueno, qué gran bendición, ¿no? Mire, el más pequeño, el último de toda la generación acá. Él es el tataranieto. Tataranieto, el último. Y bueno, Dios me lo bendiga, don Casiano. Y bueno, que le dé muchos años más de vida para felicidad de toda su familia. Bendiciones, gracias. Le regalo una sonrisa de plata que ilumina mi cara cuando de noche me tapa. Le regalo a mi papá una colonia fresquita por no soltarme la mano cuando me duele la tripa. Le regalo a mi papá una armadura amarilla que le proteja del monstruo que espanta mis pesadillas. Le regalo a mi papá el lenguaje de los duendes por entender lo que digo cuando nadie más lo entiende. Le regalo a mi papá una chistera de mago donde enquepa mis besos envueltos para regalo. Soy el cambio enamorado con mi tari y mi machete para ir a trabajar. Llegando a mi chaquito me encontré una peladita, me derritió el corazón. Y le dije, boquita urucú, comerte quisiera como el guapurú. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. Tienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul las estrellas hablan del amor. Noches de pasión cuando se enamora en Santa Cruz. Cuando te vayas, ay amorcito, he de partir llorando. Viva Santa Cruz, viva, viva Santa Cruz. A la luz de la luna yo quiero hablarte con mi corazón. Y decirte que te amo, dulce cambita, flor de Santa Cruz. Gracias. ¡Feliz 100 años, papá canciano! ¡Feliz 100 años, papá canciano! ¡Feliz 100 años, papá canciano! ¡Aplausos! 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 En cada cosa que vas a emprender, lleve en tu corazón, la esperanza y la fe. Que en tu camino no falte el amor, que haya siempre un amigo. Y por las noches en una oración no te olvides de darle las gracias a Dios Por estas cosas que hacen que la vida sea mucho mejor Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga hermano del alma que seas feliz Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Que Dios te bendiga hermano del alma que seas feliz Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga Es un grato placer estar aquí reunido por una causa Esa causa maravillosa que se nos da Da gracias a Dios que estamos reunidos Festejando sus 100 años de nuestro querido tío Gracias mi Dios por darle esos 100 años Nuestra familia Álvarez Gil Quedó muy agradecido con todo Y agradecidísimo con Dios Que sus 100 años nadie cumple Muchísimas gracias y que Dios los bendiga Hoy y siempre Primeramente doy gracias a Dios Por darle vida hasta hoy Y de aquí en adelante Que sea bien bendecido cada día Que sea bendecido para él Para la felicidad de todas sus hijas De sus nietos y sus bisnietos Y sus tataranietos Doy gracias a Dios porque también Mi padre cumplió 100 años Creo que son las dos personas de aquí De la familia Son hermanos que han vivido Nosotros ya creo que no vamos a llegar Pero agradezco nuevamente A Dios por darle vida Voy a abrazar A un ser muy querido Muy apreciado El único que nos queda Se fue mi padre Se fue mi tía Se fueron todos El único que ha quedado así Mi pobre tío Y quiero agradecer a Dios Por dando Este apoyo más Quiero felicitarlo a mi tío No es mi tío Es mi padre Lo amo, lo quiero Y Mil felicidades tío Que Dios me lo bendiga Me lo proteja Que nos diga Acompañando Y a mi tío Gracias Le deseo mil felicidades Y que Diosito Lo cuide muchos años Y siga Para nosotros un consuelo Que el tío esté aquí Con nosotros Con la familia Cuando salí de casa En busca de un querer Que contra la ovejera Que me enamoré Que esa ovejera No sabía querer O sabía bailar Tanto me enamoran Que esa ovejera No sabía querer O sabía bailar Tanto me enamoran Y lo dejaba el orgullo Como el rayo del sol Que era un poquito verde Que me roba el corazón Que era un poquito verde Que me roba el corazón Que era un poquito verde Que me roba el corazón Obra de la emo Porque mi pez Por eso de que La memoria me doy Siempre te he visto Yo te quiero No puedo olvidarte No puedo En el que te he visto No te quiero No puedo olvidarte No puedo No puedo Música Música